Este Rocket es un caballo westfaliano que tiene ocho años. Está concursando a una categoría de jóvenes jinetes que está un poco por encima de su nivel de edad porque requiere un nivel de exigencia muy alto, pero la verdad es que se comporta como un campeón. Él es Jaime. Soy jineteoma clásica, tengo 20 años y compagino el tema de estudios con trabajar con montar a caballo y la verdad es que ahora mismo estamos con los caballos a muy alto nivel. Y parece que juntos hacen un buen equipo. Después de muchos años con esfuerzo, lágrimas, sudor, hemos conseguido ganar nuestro primer internacional, ser reserva para el campeonato de Europa y estar al más alto nivel. Casi nada. Un concurso internacional de doma clásica. Consiste en que tú haces un recorrido en una pista y hay cinco jueces de diferentes nacionalidades que te están dando puntuaciones a cada uno de tus ejercicios. Ejercicios como este. La doma clásica es una disciplina que consiste en ver armonía con el caballo. O sea, cuanto más armonioso se vea el binomio, mejores. Claro, pero esto no es tarea fácil. Para llegar a esto requiere muchos años de entrenamiento, mucha calidad. La verdad es algo que vamos a agradecer a las instalaciones hípicas del Centro Hípico María de Huerva, que nos lo ponen muy fácil para entrenar aquí. Además también a mi entrenadora, Sara Levin, que la verdad es que sin ellos, sin todo el equipo que tengo alrededor no sería posible. Bueno, al igual que mi familia, que son lo primero de todo. Un vínculo es fundamental. Tú tienes que conocer al caballo y el caballo te tiene que conocer a ti. Sin eso yo creo que no puedes llegar a alcanzar un alto nivel. Y llegar a forjar ese vínculo es cuestión de mucho entreno. En este caso llevamos el caballo y yo tres años juntos y la verdad es que el vínculo de verdad lo hemos encontrado este último año. O sea, encontrar un vínculo con el caballo es algo complicado. Pero una vez que lo consigues... Es como el notar que me adelanto sus movimientos, como que solo porque mueva una oreja ya sé lo que va a hacer el caballo. Ese es el vínculo y que ya con que él me huela se relaja o todo ese feeling. Además, antes del calentamiento y del entreno... Le tenemos que preparar, le tenemos que limpiar y ponerlo con todo el equipamiento necesario para montarlo. Así. Los principales valores de este deporte... Conexión, armonía y fluidez. Unos valores que esperamos que le sirvan a Jaime para llegar todavía más alto. El año que viene vamos a estar luchando otra vez por entrar al europeo. En vez de quedarnos a las puertas, que el año que viene sea de verdad estar en el europeo. Y aunque solo le vean a él montado en este caballo, detrás hay muchos más. Detrás de este premio tenemos a la épica, que nos ayuda en todo lo que podemos. Mi entrenadora, Sara Levin, sobre todo a mi familia, pero en concreto a mi hermano. ¿Este premio? No es solo del caballo mío, hay mucha más gente detrás. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina